Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al codillo Un venado lampareado es difícil de agarrar Aunque le pongan la trampa y en experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el moral, le sabe su contenido Por eso la federal quiere llevarlo al presidio No se les comprobó nada, se les peló en el camino Se fue con rumbo a la sierra montado en su bailador Su caballo preferido que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango en corrido una canción Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tu luces yo las diviso, como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Afinen sus instrumentos que va a empezar a tocar Sus compas los del chirrines van a empezar a tocar El mérito 6 de enero se festejaba Baltazar Ay que doce les peló Baltazar complaciéndome con mucho gusto